Música Estamos cumpliendo tres años ya de estar en el mercado, verdad, y cambiamos de piel, mantenemos la misma esencia, verdad, pero la idea es seguir creciendo para decorar todo en torno a una temática relacionada a la naturaleza, a la madre tierra, al mundo indígena, verdad. Música O sea, hay una muy linda energía que queremos ir transmitir acá a la comunidad, verdad, o sea, al mundo gastronómico y también a todos nuestros clientes, verdad, o sea, pensamos que es un buen momento para esta renovación. Creemos fehacientemente que el alimento es medicina, verdad, y lo que buscamos acá es que nuestra clientela, verdad, o sea, tenga una opción. Ponemos pasión en la calidad de los insumos y los ingredientes que utilizamos, así que son todos muy bienvenidos. El equipo humano también es nuevo, verdad, o sea, estamos realmente renovados al 100%. No, 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 no ¡Gracias!